Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos ya se hizo el Easter Jeep Safari 2023 y estos son los prototipos que fueron presentados y bueno, este año se presentó un Ranger completamente eléctrico que tiene como potencia más de 600cb también se presentó un Cherokee PHB año 1978 y un Ranger tipo V8 transformado en un Scrambler y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el Easter Jeep Safari es básicamente una gran fiesta todoterreno y bueno, se lleva a cabo cada año en la hermosa Moab en Utah precisamente un evento celebrado para este año 2023 el cual se llevará a cabo entre los días 1 y 9 de abril y bueno, no es solamente una gran oportunidad para que los aficionados de la marca estadounidense se reúnan y pongan sus vehículos a trabajar sino que también es una fantástica ocasión para que Jeep muestre sus últimos y mejores accesorios así como diversas máquinas conceptuales y bueno, a la lista de este año de modelos Jeeps hechos a la medida y personalizados posee un conjunto tremendamente diverso de sistema profusión y bueno, existe una variante nueva y mejorada del Ranger completamente eléctrico llamado Magneto que ahora tiene como potencia 625cb también existe un Restomod Cherokee del año 1978 realmente radical que fue actualizado con el sistema de profusión híbrido enchufable 4XC de Jeep podría asegurarse que el prototipo más llamativo es el Ranger Rubicon 392 verde neón transformado en un Scrambler con un motor tipo V8 Gemi de 6,4 litros y que tiene como potencia 470cb debajo de su carrocería tipo Hot Wheels y bueno, aquí se han recopilado los 7 modelos prototipos del Easter Jeep Safari 2023 detallando alguna de sus más interesantes características y bueno por ejemplo el Scrambler 392 bueno, como sabemos este vehículo de color verde comenzó su vida como un Ranger Rubicon 392 con 4 puertas pero fue interpretado con el espíritu Scrambler y bueno, este CJ8 Scrambler original fue la primera camioneta pick-up descapotable de la marca Jeep y bueno, los cambios estéticos de este modelo prototipo poseen una carrocería hecha con fibra de carbono personalizada en el interior los asientos poseen un patrón de cuadros azules con costuras verdes y bueno, ahora el Scrambler 392 bueno, esta Scrambler de la nueva etapa se desplaza sobre enormes neumáticos que tienen 40 pulgadas montados sobre llantas que tienen 20 pulgadas y bueno, aquella configuración se ve impulsada por una suspensión neumática recientemente disponible la cual se llama Aquare que se puede elevar entre 4 y 14 centímetros en cada momento mediante un interruptor de control en la sección interior o a través de un smartphone compatible y bueno, ahora el Scrambler 392 bueno, su poderoso profulsor tipo V8 Gemi de 6,4 litros es visible debajo del panel transparente en el capó de esta Scrambler y bueno, este bloque tiene la misma potencia de 476 caballos y el mismo par máximo que tiene 637 Nm que el modelo original del 392 Ranger Rubicon y bueno, toda una máquina que tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 4 segundos y bueno ahora el Cherokee 4XC 1978 bueno, este coche prototipo llevará a los fanáticos de Jeep a finales de los años 1970 y bueno, el SJ Cherokee original debutó de manera oficial en 1974 o sea, hace casi 50 años atrás como una versión de dos puertas del Wagoner y este Restomod de año 1978 revive las vibraciones de aquella época con su pintura retro aunque en una carrocería bastante modificada sus llantas magnéticas ranuradas que son 17 pulgadas también son apropiadamente de la vieja escuela y están envueltas con neumáticos rebustos que tienen 37 pulgadas y bueno ahora el Cherokee 4XC 1978 bueno, lo que nadie podría esperar de un vehículo como este es que sea un híbrido enchufable así es y así es fue equipado con el tren motriz 4XC disponible del Ranger que combina dos motores eléctricos con un bloque de cuatro cilindros turboalimentado que tiene dos litros un par de pistas sobre su naturaleza híbrida solo gancho remolque frontales y posteriores de color azul y bueno bueno, ahora el Cherokee 4XE 1978 bueno mezclando lo viejo y lo nuevo dentro del concepto Cherokee Jeep continúa con la temática de los colores brillantes pero actualiza parte de la sección interior del Ranger moderno y bueno los elementos trasplantados poseen todo el tablero así como su consola central y los asientos cubiertos con un hermoso cuero marrón y bueno el Magneto 3.0 bueno este año marca la tercera vez que la marca automotriz estadounidense presenta su Ranger completamente eléctrico en Easter Jeep Safari conocido como Magneto la compañía automotriz la compañía automotriz filial de Stellantis afirma que esta será la última aparición en el evento y la versión 3.0 recibe una mirada de cambio notable su motor eléctrico aún funciona mediante una caja de transmisión manual pero la potencia máxima ahora se duplica con crece hasta tener como potencia 625 caballos y como un par máximo tiene 1150 newton metro o NM como quieran decirle y bueno Jeep también asegura que actualizó el motor eléctrico el Magneto para que sea más eficiente citando un aumento del 20% en energía utilizable y autonomía y bueno los ocupantes ahora pueden elegir los conductores ahora pueden escoger entre las nuevas especificaciones de alto rendimiento o decantarse por la potencia de 285 CV y el par de 770 newton metro anteriores y bueno de todos modos el movimiento del Magneto se puede controlar mucho más con dos modos de frenado regenerativo seleccionables así como la conducción con un solo pedal y bueno bueno ahora el Magneto bueno visualmente el Magneto 3.0 es ligeramente diferente al anterior y bueno Jeep asegura que las puntas se deslizaron hacia atrás 15 centímetros adicional el Pilar F se reubicó para acomodar una barra antivuelco personalizada de su parabrisa posee un ángulo más pronunciado y bueno el trabajo de pintura también se revisó para poseer detalle color rojo y bueno en la sección interior la tapicería recibe revisiones similares el suelo ahora va con un material de revestimiento de cama azul y se quitaron también los asientos posteriores y bueno ahora va el Grand Wagoner Overland bueno este modelo no es como otros porque la marca Jeep lo diseñó para la práctica del overlanding y bueno lo que debería ser evidente por su grueso neumáticos que tienen 35 pulgadas y sus amplias luces exteriores usilares y su enorme tienda de campaña en el techo y bueno la potencia proviene del nuevo bloque Hurricane de alto rendimiento un bloque turbo alimentado 6 cilindros en línea y 3 litros que tiene como potencia 510 cb y bueno la tienda en la parte superior de este modelo es una estructura hecha con fibra de vidrio personalizada llamada Sky Love de la marca Retail Overland y bueno no solamente se puede monitorear en cuestión de segundos a mano sino que además posee climatización y puede alojar a dos personas y bueno Jeep también afirma que también que también transformó el techo corredizo posterior del vagoner en un en un ojo de boi para acceder a la a la mencionada tienda y bueno despojando su fil despojando de sus filas segunda y tercera común y corriente este prototipo viene con un sistema de infoentretenimiento en el asiento posterior y espacio para que los pasajeros se relajen entre pads cojines y una alfombra lujosa y bueno todo el piso fue revestido con el mismo material y se usa para los revestimientos de cajas también de de pickups por lo que los derrames y esa y cosas de ese tipo no deberían ser para nada un problema y bueno y ahora el Ranger Rubicon 4XC bueno Jeep también afirma que a la gente le encantó tanto este Ranger Tucadero Rosa de edición limitada que quería fabricar un prototipo que llevar aquel extravagante trabajo de pintura mucho más lejos y bueno el resultado de eso se puede ver aquí con este nuevo vehículo con color magenta y bueno junto con esta llamativa pintura este modelo presenta la parrilla 7 ranuras del nuevo diseño de Jeep que debutó en las versiones del 20 de aniversario su capó también posee una calcomanía única con una apariencia con dos tonos y bueno este 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 modelo de color rosa púrpura se ve especialmente resistente gracias a su neumático que tiene 37 pulgadas está montado con solo una llanta de 17 pulgadas de American Expedition Vehicles o sea AEB como se le conoce por su acrónimo en inglés que también suministra sus parachoques o paragolpes como quieran decirle tanto frontal como posterior si las cosas se ponen demasiado complicadas existe un cabrestante Warnseon para remolcarlo al lugar seguro y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao que se ponen